Música Me desbordo de mi pecho La alegre en mi corazón Al mirar lo que nacía Y el primer llanto que dio Y con el me estremecía Y lloraba de emoción Música Hay en el mundo una dicha Como la que hoy Dios me dio Al ver nacer a mi hijo Primo, chiquito y varón Y tenerlo entre mis brazos Y ahogándome de emoción Música Música 1997 Que pronto el tiempo pasó Mi niño ya se hizo un hombre Hoy 21 años cumplió A Dios se lo encargo siempre Que le dé su bendición Yo a su lado estaré siempre Mi cuerpo, alma y corazón Guillermo Arreola Tercero Es el nombre que le dio Será porque así me llamo Pues tu madre lo escogió Llenándome así de orgullo Y de amor a mi corazón Música Siempre en Madrid Siempre en Madrid Del helada Tu madre te descuidó Yo aunque mucho trabajaba Siempre te llene de amor Ni en las buenas ni en las malas Si Dios quiere Lo haré yo Música 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 Que pronto el tiempo pasó Mi niño ya se hizo un hombre Hoy 21 años cumplió Música A Dios se lo encargo siempre Que le dé su bendición Música Yo a su lado estaré siempre Música 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 Música